Gracias, gracias por seguir con nosotros. Como les dije antes de irnos a la pausa, tenemos en nuestro estudio a Christopher Peña, alias Chef Nutriólogo. A él lo llamamos así, el Chef Nutriólogo. Y vamos a conversar en el día de hoy precisamente de esto, que son los preparativos para Nochebuena y Navidad. Pero primero la gente tiene que conocer quién es el Chef Nutriólogo. Christopher, buenos días. Gracias por aceptar esta conversación, que sé que estás así ajetreado y que sacaste el espacio para estar con nosotros. Y de verdad te los agradecemos. Sí, realmente quiero agradecerte por permitirme venir acá y así compartir con ustedes quién es Christopher Peña y esos tips. Así que es muy importante ahora en Navidad. ¿Cómo nace Christopher Peña? Bueno, se puede decir que es un joven apasionado que trabajó para diferentes entidades dentro del mundo gastronómico. Y decidí en el inicio de la pandemia desarrollar este proyecto, que hoy en día muchos lo conocen como un proyecto de alimentación saludable, donde unificamos mi conocimiento en cocina y la parte de nutrición y dietética. ¿Y cómo se hace? Porque siempre que hablamos de comida, y sobre todo cuando estamos frente a un chef o a una persona que sabe cocinar, por ejemplo, tengo mi tía, mi mamá y todos los de mi casa saben cocinar, cocina buenísimo, y uno dice, comer saludable para el que cocina, como que, no sé. Entonces, ¿cómo hacer esa mezcla? Bueno, eso es un mix que hay que tomar en cuenta, debido a que el no limitarte con respecto a los alimentos, pero sí conocer cuáles alimentos son necesarios para tu cuerpo y tu organismo. No excederte de un alimento que otro, pero es muy importante conocer cuáles son las necesidades de tu cuerpo y tu organismo. Christopher, eres muy joven. No voy a decir tu edad, pero todo el que te está viendo te ve bastante joven. Entonces, ¿en qué momento descubres cuándo comienzas a tener esa pasión por la cocina y de direccionarte hacia esa patria de nutrición? Bueno, eso inició, por así decirlo, en el 2014. Yo estaba muy disasociado de qué quería estudiar, qué quería hacer, qué quería realizar, y producto a una necesidad que se dio de una amiga de mi mamá, le dijo que iba a buscar un chef del Hotel Hilton, y ese chef me enseñó como lo básico en cocina, y la idea que él tenía era enseñarme, pero yo estaba muy disasociado de lo que estaba sucediendo, y con él duré un entrenamiento de aproximadamente dos meses, y él me soltó en esa cocina, se fue, y yo me quedé como en serio. Entonces, ahora yo tengo la responsabilidad de lidiar con esta cocina, siendo un joven de apenas 15, 16 años. ¿Y cocinabas antes de, o preparabas algún plato en tu casa? Bueno, sí estaba en una cafetería, ya tenía una noción en cuanto a eso, y puedo decir que desde ahí dije, no, tengo que concentrarme y hacer algo que vaya alineado a lo que yo estoy haciendo actualmente dentro del campus laboral. Ahí me inscribo en el ITCC, que es el primer community college que instalaron acá en el país, que está en San Luis, y decido estudiar... Ok, o sea que eres producto de ese instituto de San Luis. Sí, y ahí decido estudiar dos años y medio, perdón, dos años y medio decido estudiar gastronomía. Ok, y en esa etapa, porque muchos jóvenes entienden, y sobre todo en tu caso, tuviste el entrenamiento de un chef que te permitió poder estar en la cocina, pero en la mayoría la gente no ve como en la cocina, digamos, un futuro, o como una profesión o algo a aspirar ser. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tiempo, y cuál decidiste que sería tu marca en ese ambiente, en ese entorno? Algo muy importante es que la gastronomía ha tomado un auge en estos últimos tiempos. Puedo mencionar chefs de renombre, como Chef Tita, Chef Leandro Díaz, que cuando llegó MasterChef aquí a República Dominicana, fue como algo top, que se le empezó a denotar otro cambio visual a lo que es la cocina, que no es el típico chef que está detrás de una cocina... Que nadie lo ve. Nadie lo ve, no. Aquí empezaron a valorizar el tema de los chefs de manera local y de manera internacional. Creo que uno de los que ayudó muchísimo fue introducir el MasterChef aquí en Dominicana. Y tú fuiste parte de MasterChef. Bueno, sí, yo participé de manera clandestina, porque tenía esa pasión, pero al ser una de las limitantes, que al ser profesional, ellos como requerimiento, tenía que ser amateur. Ok. Entonces no tenías esa... La cualidad. Amateur, vienes viendo a alguien que sea novato en cocina. Yo no aplicaba. Ya. Bueno, Christopher, estábamos compartiendo en pantalla algunas fotografías de los productos que preparas y en tu área has decidido hacia la nutrición. O sea, la alimentación, pero que la gente pueda tener una dieta, la gente pueda tener, digamos, una alimentación saludable, un balance. Entonces, ¿cómo esto se puede lograr y cómo has complementado esa parte a la dinámica diaria? Bueno, es súper importante. Una de las necesidades básicas del cuerpo es comer y alimentarse. Eso está desde el origen del hombre y es parte de nuestra necesidad básica. Ahora, implementar el tema de la comida saludable, la comida balanceada, fue un reto porque como dominicano estamos mal acostumbrados a comer mal. Bueno, de hecho se dice, exacto, y que la alimentación que tenemos en el país, si lo comparamos con Centroamérica, con otros países que tienen una diversidad, nosotros solo tenemos arroz, bichos de la carne, plátano. Bueno, ¿qué más? No, el zancocho, el chicharrón. El chicharrón. O sea, está totalmente muy disasociado a lo que es una alimentación balanceada. Puedo decir que producto a la pandemia, por desgracia, el dominicano como que empezó a concientizarse y decir, bueno, ya yo no me voy a comer la trempanada con el refresco. Algunos, ¿eh? Bueno, algunos. Pero se puede decir que hay una taza local que ha creado como esa conciencia de que, bueno, si cambio esa tres empanadas por tres huevos hervidos y una batata, mi cuerpo se va a sentir bien, yo me voy a sentir bien. Pero la empanada en sí es mala porque a veces también, y vemos en los platos la gente prepara empanadita para compartir. Es decir, ¿es malo o no es malo? ¿Qué tanto es la fritura buena o mala? De hecho, hubo una polémica porque el otro día salió algo que dice que el chicharrón era más saludable. Ahora no recuerdo cuáles productos. Luego se dijo que es mentira, que fue falso, pero tuvo mucho auge eso. Bueno, puedo decirte que la gente siempre va a adaptar lo que le conviene. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría un chicharróncito bien hecho de Villameya? Bueno, pero no, las cosas no son así. Se necesita un balance en todo, un equilibrio. Es una forma de balancear lo que son las proteínas, balancear lo que son los carbohidratos. En lo que es la alimentación diaria de una persona, no puede faltar ni proteínas, no puede faltar carbohidratos, no pueden faltar vitaminas y minerales, y sobre todo esas grasas que son beneficiosas para nuestro cuerpo y organismo. Pero nosotros escuchamos, no puede faltar proteínas, no puede faltar vitaminas, pero la gente en sí no lo descifra. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieren decir? Entonces yo creo que hay también una parte de educación que un poco falta a la población, que es lo que quisiéramos llevar. Cuando hablamos de que tienes que consumir proteína, ¿qué le decimos a la gente que es la proteína? Bueno, cuando hablamos de proteína, son esas fuentes que son necesarias para que nuestro cuerpo y organismo se sienta nutrido. Cuando hablamos de proteína, nos referimos a pollo, pescado, carnes, todo producto cárnico, o puede ser del mar, todo aquello que está relacionado con fuentes proteicas de diferentes índoles, es lo que conocemos como proteína. ¿Cómo sería, digamos, ese balance para una persona que también, algo que siempre, y es una realidad, comer sano no es tan barato, no es económico, no es asequible? La gente dice, bueno, sí, yo quisiera, pero no lo puede hacer. ¿Cómo con pocas cosas la gente puede comer sano sano? Algo que tú dijiste que es muy importante, y es concientizar a las personas. Tal vez una persona normal no pueda ir y comprar un salmón premium de chileno, pero existen las sardinas, que son ricas en omega 3, que tienen fósforo. No consumes el salmón importado que viene de por allá de Chile, pero tú tienes sardinas, que ya tal vez vienen enlatados, hay algunos que vienen sin el aceite de origen vegetal, que es el que se recomienda, y así sucesivamente es tú crear conciencia que si no puedes obtener algo que no es asequible, pero existen otras opciones. Alternativas. Alternativas. ¿Qué tanta pasta o harina la gente puede consumir en una semana en casa? Porque tenemos en la mañana una empanetada, o en la noche tenemos las empanadas, y luego tenemos los panes, ya sea un sándwich o una tostada, como usted le hace. ¿Qué tanto la gente puede consumir esos alimentos en el día a día? Tú me has metido en un lío, ¿sabes por qué? De aquí vamos a salir con problemas. Al dominicano le encanta el pan, y el dominicano que no come pan, siente que no ha comido. Yo soy panera. Imagínate que yo te quite el pan por una semana, o el arroz por una semana. Yo te cuento que mi hermano, uno de mis hermanos, cuando mi mamá no cocinaba arroz en el día, cuando eran las 11 de la noche, él mismo prendía su estufa y preparaba arroz, porque no podía pasarse un día sin comer arroz. Pero lo recomendable, para contestar tu pregunta, es que no pase de 540 a, vamos a decir, 910 gramos en la semana de ciertos carbohidratos y ciertas harinas. En lo personal recomiendo no consumir harinas refinadas, porque obviamente eso en lo adelante se va a convertir en azúcar en la sangre. Bueno, de hecho tenemos una gran población dominicana que sufre diabetes, muchos pacientes diabéticos. Sobre todo melitus tipo 2. Centroamérica hizo una encuesta en el 2019, donde a nivel mundial, o sea, la tasa de personas con diabetes melitus era de un aproximadamente 48%, y es algo súper mega alarmante. Exacto. O sea, y luego de ahí existen otras comorbilidades, como que hipertensión, que va de la mano con la diabetes. Con la diabetes. O sea, y otras más que se van desarrollando. Me ha impactado mucho en estos días, que he visto personas jóvenes, estamos hablando de menos de 40 años, impactarlo en falto fulminante. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Influye muchísimo el tema de la alimentación. Y también en el caso de los padres con los hijos, por lo menos para ir al colegio. Hay algunas escuelas que ya tienen la alimentación que le dan, en la tan extendida es incluida, tienen un poco de manejo de la alimentación. Pero muchos padres que con el día a día tienen que llevar a sus hijos al colegio, que prepararle la merienda, y que luego del colegio se van a otra actividad extracurricular, que a veces se le hace también un poco complicado de qué preparar a ese niño que no tiene el paladar de un adulto. Es un tema, volvemos a lo que tú indicaste en un principio, de concientización y educación. Porque tal vez yo no pueda tener la noción de qué le voy a preparar, pero ahí existe YouTube, que viene siendo ya la enciclopedia. La enciclopedia de todo. De acceso mundial a todo. Tal vez tú no tengas una noción de qué preparar. Ahí está el internet. Muchísimas ideas de qué preparar y cómo ayudar a la alimentación de tu hijo. Bueno, precisamente de qué preparar y cómo ayudar a preparar. Vamos a hablar al regreso de la pausa, porque tenemos noche buena en camino, Christopher. La gente en estos días está en el supermercado, está en el mercado. Hay unos tapones terribles, y la gente está vuelta loca, de verdad. La ciudad está intransitable. Pero al regreso de la pausa, entonces vamos a hablar de esos consejos y esas tradiciones que tenemos para noche buena, para nuestro público, y también esas cuestiones que tienen que tomar en consideración para que su cena de noche buena sea un poco más saludable, que se pueda disfrutar y que se pueda compartir en familia. Pero lo hacemos al regreso de la pausa, ¿te parece? Bien, no hay problema. Señor director. Gracias, doctor.